Buenos días amigos de Periódico Central, nos encontramos en Lomas de Angelópolis, para ser más específicos en la zona de Sonata, esta zona comercial, y vamos a realizar un recorrido para ver cómo es que están adaptándose los negocios a la reapertura que anunció el gobierno del estado en rueda de prensa este día. Este día ya van a comenzar a reactivarse mucho de los negocios con un aforo del 30% a través de citas y veamos cómo van a hacer esta reapertura. Bien, recordemos que en esta reapertura los únicos negocios que no pueden reabrir a las actividades son los centros comercios, digo, los centros nocturnos, bares, los cines, esos todavía tienen una restricción. Ahorita vemos cómo en la zona de Sonata, pues ya hay un poco de actividad de la industria de la construcción. Estos negocios tienen un aforo o tienen que cumplir con medidas estrictas de sanidad, protocolos necesarios para la salud de los trabajadores, además de tener que evitar el transporte de su personal en la batea o en camionetas con batea. Tienen que buscar servicios particulares o otras formas de transporte para sus trabajadores. Bien, como vemos, pues ahorita todavía hay algunos negocios que siguen cerrados, aunque apenas van abriendo y mantienen su servicio, pues para llevar. Las cafeterías ahorita siguen con este protocolo de envíos a domicilio o solamente de dar servicio para llevar. Vemos acá una heladería. Vemos acá una heladería y también como hay actividades de la construcción. Como les comentábamos. Bien, recordemos lo que comentó hoy la Secretaría de Economía en la rueda de prensa. Lo que son torterías, loncherías, cocinas económicas, pues van a poder abrir con un 30% de su aforo o de su capacidad. Esto, pues en muchas ocasiones estos negocios no cuentan con terrazas o jardines para dar servicio afuera. Para los negocios como restaurantes, cafeterías, estos pueden reabrir, pero solamente con sus terrazas y si tienen mesas en jardín o mesas en el exterior, pues pueden habilitarlas y mantener un aforo del 30%. Ahora bien, el tema que ha llamado mucho la atención que son los gimnasios, estos también podrán reabrir con un 30% de su capacidad, pero solamente van a hacer lo que son los aparatos, los que van a estar disponibles para su uso. Van a tener que hacer su servicio a través de citas y no van a poder utilizarse lo que son las áreas de regaderas y vestidores. Esto y aparte de tener un aseo diario de las áreas comunes. Vemos también como muchos de los restaurantes o cafeterías siguen con puertas cerradas, aún no toman lo que son las medidas para reabrir en lo que son jardines. Lo que es afuera de Plaza Sinfonía sigue con puertas cerradas, lo que son los negocios en el exterior. Vemos también como bares como McCarty's se mantienen cerrados en este inicio apenas. Domino's Pizza, Carl's Jr. se mantiene cerrado. Vemos también Starbucks, que es otra de las franquicias que ha proliferado en el estado, como mantiene puertas cerradas, solamente el servicio es para llevar, aunque ya vemos que empiezan a adaptar lo que son las áreas de jardín para estar afuera. Del otro lado también vemos algunos restaurantes que todavía no abren o no se aventuran a abrir. Si tienen más dudas de cuáles son las actividades que pueden abrir a partir de este día en el estado, en todo el estado de Puebla, pues pueden consultar nuestras redes sociales en Twitter como Central Puebla y en Facebook Periódico Central, donde les estaremos compartiendo infografías con la información necesaria primordial para conocer los datos importantes de esta reapertura. Y como les comentaba, los negocios mantienen puertas abiertas, pero el área de mesas prácticamente está inhabilitada o cerrada. Vemos, entendemos que también esta reapertura no se va a dar de un día para otro, va a ser escalonada. Tienen horarios estrictos para esta reapertura, también las plazas comerciales van a reabrir con un 30% de su capacidad y solamente para lo que son actividades de compra exclusivamente no se van a poder quedar ahí las familias que quieran acudir y los restaurantes dentro de esas plazas, pues solamente podrán dar su servicio para llevar. Pues bueno, estamos por acabar nuestro recorrido. Como vemos, la zona de Sonata de Angelópolis, de Lomas de Angelópolis, lo que son las áreas de negocios, pues siguen sin abrir por completo, pero curiosamente lo que son las empresas de la industria o las actividades de construcción, pues están operando ya de manera formal. Claro, con sus medidas de seguridad, de sanidad, hemos visto que los trabajadores portan lo que son cubrebocas, algunos llevan careta. Y pues seguiremos reportando, seguiremos reportando esta actividad de reapertura económica. Más tarde, alrededor de las 12 y media, nuestra compañera Jessica Centeno estará desde la avenida Juárez para conocer cómo va esta reapertura de restaurantes, esta zona conocida más por ser restaurantera. Y les estaremos informando. Acá terminamos con la transmisión y sigan al pendiente de nuestras redes.